¡VIOLA KIDS! ¡Bingo! ¡Bingo! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo ¡I-N-G-O! 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo ¡N-G-O! 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo ¡G-O! 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 Y se llamaba Bingo ¡N-G-O! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo ¡N-G-O! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 y se llamaba Bingo B-I-N-G-O cumpleaños feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Papá Tiburón Abuela Tiburón Abuela Tiburón Abuela Tiburón Abuela Tudurú Abuela Tudurú Abuelo A Cazar Tudurú Tudurú A Cazar Tudurú Tudurú A Cazar Tudurú Tudurú A Cazar A Escapar Escapar, tu tu ru, tu ru, a escapar Salvos ya, tu tu ru, tu ru, salvos ya Se acabó, tu tu ru, tu ru, se acabó Se acabó, tu tu ru, tu ru, se acabó Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpiabrisas hacen Suish, 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 suish Suish, suish, suish Las limpiabrisas hacen Suish, suish, suish Por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Mañana habrá Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones 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 Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Y cantaremos hacia las nubes felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad la que hemos aprendido Se dominará y conquistará y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Familia de dedos Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Hermanito Hermanito Hermanito, hermanito Hermanito Eres mi pilar Hermanito Me protege sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito Tú eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici Jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito Hermanito, hermanito Eres mi pilar Me protege sin parar 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 Yo también estaré siempre para ti Hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me animas Me quitas la tristeza Nos reímos Sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Siempre conmigo Hasta el final Construimos altas torres También Papi 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 Nuestro guardián Siempre con nosotros Siempre con un plan Planifica el futuro Seguro protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones Para todos Papi 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 Nuestro guardián Él cocina Un montón El mejor batido Y un pastel fundido Y cosas horneadas Para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, papá Tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, abuela Tiburón, abuelo, turuturu, tiburón, abuelo, turuturu, abuelo A cazar, turuturu, turuturu, a cazar, turuturu, turuturu, a cazar A escapar tu turu no turu Salvos ya tu turu no turu Se acabó tu turu no turu Este tiempo vamos a ir un poco más rápido ¿Estás listo? Tiburón, abuela, abuela A cazar, a cazar A escapar, a escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya La pelota de Bingo Ya no está Lluvia, lluvia, vete ya Bingo Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla 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 Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió Pero volvió Sin nada Sin nada Sin nada Pero volvió Sin nada La pelota Ya no estaba Entonces yo Fui a mirar A mirar A mirar Entonces yo Fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota Aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota Aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba Solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba Solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó A la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó A la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino Nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos Con la pelota Con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos Con la pelota Juntos los tres Despertar Despertar Al despertar lávate la cara Y también hay que ordenar No olvides hacer la cama Como te enseño mamá Desayuna mucha fruta Plátanos, naranjas y uvas Vístete para la escuela Lleva siempre la cartera No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz La 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 Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños se han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos 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 Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Canción de los dulces Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres dulces, mi hermana no tiene dulce! Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Hermanito! Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, 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 eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, 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 eres mi pilar Me proteges sin parar Me proteges sin parar Yo también estaré siempre para mí Yo también estaré siempre para ti La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa 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 ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez, vamos a decirlo juntos ¿Listos? Diez Diez Veinte 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 ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil. Vamos a contar hacia atrás. ¿Preparados? Cien Doventa Ochenta Setenta Sesenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Diez Muy bien hecho Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, dicen, 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡El supermercado! Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Allí hay verduras y guisantes también Y entre muchos chocolates podemos escoger Compramos la carne y el pan también Y elegimos todo lo que queramos comer Allí hay de todo por qué esperar Ya de prisa, vamos, me apetece llegar Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Tienen chicles y revistas también Gominolas de colores, me apetece comer Hay pollo, queso, piletes y patatas Y ya estamos listos, vamos a por una tarta Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar ¡Hermanita! Hermanita, hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Cuando nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia o España Haría siempre llover Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Verdadero Con un anillo de oro Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Japón Haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Verdadero Con un anillo de oro Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, no seas tímido 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 Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses Siete días de la semana Siete autobuses Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Soy una tetera Soy una tetera La pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar mi asa Y mi boca Inclíname Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña Y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Amigo, amigo Ven conmigo Amigo, amigo Ven conmigo Jugamos alrededor De un árbol Miraremos Las abejas Amigo, amigo Ven conmigo Amigo, amigo Un equipo Vamos a por un helado Tú y yo Siempre soñamos Amigo, amigo Un equipo Amigo, amigo Has de saber Juntos siempre Creceremos Y también Brillaremos Amigo, amigo Has de saber Amigo, amigo No seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo No seas tímido Amigo, amigo Amigo, amigo Verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo Yo te quiero Papi, papi Papi, papi Nuestro guardián Siempre con nosotros Siempre con un plan Planifica el futuro Protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones Para todos Papi, papi Nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido Y un pastel fundido Y cosas horneadas Para todos Papi, papi Papi, papi Nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en la granja Andar en bicicleta Andar en bicicleta Volar una cometa Tiene cuentos Para todos Papi, papi Papi, papi Nuestro guardián Organiza un montón Un campamento Un lugar para dormir Y en la granja Nos suele perseguir ¡Suscríbete al canal! 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 Leo un poema antes de ir a la cama Para imaginármelo en mi mente Nunca me siento solo cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, ¿tú qué tocas? Yo toco la trompeta La canción del doctor Soy doctor con un estetoscopio enorme, enorme en el pecho, corazón latiendo Soy doctor con un estetoscopio enorme, enorme voy a escuchar que todo va bien Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, ah, ah, abre bien la boca Soy doctor con depresor lingual Abre, 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 voy a ver que todo va bien Soy doctor con un estetoscopio enorme, enorme voy a escuchar que todo va bien Soy doctor con depresor lingual Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, ah, ah, abre bien la boca Soy doctor con depresor lingual Abre, abre, voy a ver que todo va bien TIBURÓN BEBÉ ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices Este perrito Este perrito no tenía hogar, este perrito se perdió Este perrito tenía hambre, este perrito no tenía nada Este perrito lloró, oui, 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 todo el día Este perrito encontró familia, este perrito sintió amor Este perrito tenía comida, este perrito se divirtió Este perrito ladró, wow, 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 todo el camino a casa Este perrito tenía amigos, este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes, este perrito se divirtió Este perrito no lloró más y ahora es feliz Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños se han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 mamá ¡Sí, eso es lo que haremos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baila conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un baile de cha-cha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! 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 Tiburón, abuelo, abuelo A cazar, a escapar Salvos ya Se acabó This time, we're going to go a little faster Are you ready? Tiberón, bebé Tiberón, mamá Tiberón, papá Tiberón, abuela Tiberón, abuela Tiburón, abuelo, abuelo A cazar, a escapar Salvos ya Se acabó Diez numeritos Un nume, dos nume, tres numeritos Cuatro nume, cinco nume, seis numeritos Siete nume, ocho nume, nueve numeritos Diez numeritos Diez nume, nueve nume, ocho numeritos Siete nume, seis nume, cinco numeritos Cuatro nume, tres nume, dos numeritos Un numerito Uno Dos Tres Tres numeritos Cuatro Cuatro Cinco Seis 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 numeritos Tres numeritos Tres numeritos Tres numeritos diez numeritos diez numeritos nueve numeritos siete numeritos seis numeritos cinco numeritos cuatro numeritos tres numeritos un numerito 10 numeritos, 10 numeritos 10 numeritos, 10 numeritos 11 numeritos, 10 numeritos 11 numeritos, 10 numeritos 11 numeritos, 11 numeritos 11 numeritos, 11 numeritos 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 12 numeritos 11 numeritos 14 Molly fue por su mochila y buscó la pelota Buscó de arriba abajo pero no la encontró Miró y la vio en el bloque muy arriba Pero su mamá volvió y se quedó en shock Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir hasta que todo lo recojas Molly recogió y todo lo guardó Se despidió de su mamá y se fue a jugar Colores del arcoiris Colores del arcoiris Colores del arcoiris Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Deslizamos a sobre oro mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el rojo fueran rosas apiladas en poesías Oh, qué sueño de buen olor Si el naranja fuera un sol en el cielo Hoy rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias La, 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 la Hoy un cielo azul brillante Si el índigo fuera un gran estanque Oh, qué hermosa vista De pie a la tierra con violetas en mi mano La, 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 la Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Oh, qué sueño tan colorido Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Cómo crecer bien Cómo crece mi jardín Con trabajo, un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con mucho cuidado Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila 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 ¡Gracias! 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 ¡La pelota de bingo ya no está! Bingo y yo jugamos a buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar un día soleado Tire la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla, para volver a jugar Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste, sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ Tiburón, abuela, abuela A cazar, a escapar Salvos ya, turu 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 Se acabó This time, we're going to go a little faster! Are you ready? ¡Suscríbete al canal! 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 Baila conmigo, baila conmigo, golpea tus dos pies. ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! ¡Es un baile de vals! Dos ojos, dos ojos, dos ojos. Mi oso de peluche tiene dos ojos. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene una nariz, una nariz, una nariz. Mi oso de peluche tiene una nariz. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos orejas. Dos orejas. Dos orejas. Mi oso de peluche tiene dos orejas. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos brazos. Dos brazos. Dos brazos. Mi oso de peluche tiene dos brazos. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos piernas. Dos piernas. Dos piernas. Mi oso de peluche tiene dos piernas. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene cuatro patas. Cuatro patas. Cuatro patas. Mi oso de peluche tiene cuatro patas. Amo a mi oso de peluche. Poli tenía una muñeca enferma. Urgente llamó para que vaya el doctor. El doctor fue con su bolso y su sombrero. Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Consultó a la muñeca y se preocupó. Meterla urgente en la cama aconsejó. Y medicamentos le recetó. Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor. Poli tenía una muñeca enferma. Urgente llamó para que vaya el doctor. El doctor fue con su bolso y su sombrero. Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc. Consultó a la muñeca y se preocupó. Meterla urgente en la cama aconsejó. Y medicamentos le recetó. Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor. Jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde. Cómo crece mi jardín. Con trabajo, un estante y una asada. Y semillas plantadas en fila. Y semillas plantadas en fila. Tengo un jardín lleno de verde. Cómo crece mi jardín. Con una flor roja y energía solar. Y semillas plantadas en fila. Tengo un jardín lleno de verde. Cómo crece mi jardín. Tengo un jardín lleno de verde. Con mucho cuidado y lluvia. Y semillas plantadas en fila. Y semillas plantadas en fila. Tengo un jardín lleno de verde. Con mucho cuidado y lluvia. ¡Como crece mi jardín lleno de verde! Tengo un jardín lleno de verde. Con mucho cuidado y lluvia. Gatito 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 Ahí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodada En el suelo Ronroneo Vuelta y vuelta Y saltada A una mosca Intentada Diciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Quédate No te vayas A jugar Juguemos juntos Salvaje y libre Cerro los ojos Cerro los ojos Hasta tres ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé Que tras del lazo El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito En la alfombra Acariciamos Al gatito Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad El todo El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte De él Pues él siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte De él Pues él siempre te verá Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o En su granja tenía una vaca Ia ia o Con un mu por aquí Con un mu por allá Por todas partes mu 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 El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y su granja tenía unas gallinas El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y su granja tenía unas gallinas Ia ia o Con un glock por aquí Con un glock por allá Por todas partes Gloc, gloc, gloc El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh, y en su granja tenía un gatito Ia, ia, oh, con un miau por aquí, con un miau por allá Por todas partes, miau, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh, y en su granja tenía un patito Ia, ia, oh, con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh